hola adrián adrián buenos días chito hoy chito qué pasó chito mira aquí está donde vive chito bueno ya estuvo ya estuvo aquí venimos estamos entrando donde chito ahorita adrián qué tal adrián cómo estamos buenos días buenos días buenos días buenos días chantas el café buenos días qué tal mamá, todo bien mire por aquí venimos esperando una bendición de dios mire pues de vez en cuando aunque sea venimos qué tal adrián bien adrián y brother buenos días qué tal buenas buenas qué tal Dios los bendiga mire por aquí venimos adrián gracias gracias sí hombre por aquí estamos nuevamente mire ¿me pueden parar adrián? sí aquí tenemos adrián nuevamente ya teníamos rato de no estar aquí ya teníamos buen rato pero este yo no yo no decido yo sino que es la suerte dios también el que va adelante y dice cuándo hay que llegar a cualquier parte verdad así que como pueden ver pues nos encontramos nuevamente en la casa de adrián allá está la madrecita aquí tenemos al padre también y tenemos al papá verdad que también se llama adrián va sí yo me llamo y él se llama adrián él se llama adrián él se llama adrián y usted yo me llamo adrián también adrián vaya vaya entonces este aquí nos encontramos a ver para acá a ver para acá a ver si ya ya va para acá entonces aquí vínsese adrián háblese para acá háblese para acá háblese para acá por la luz aquí estamos vaya háblese para acá adrián háblese para acá aquí me encuentro con la familia y apellido que apellido son Chávez Serrano Chávez Serrano Chávez miren nuevamente estamos aquí nos desperdamos un poquito porque eh así es la situación o sea no podemos estar cada mes o cada semana con alguien sino que yo no decido sino que como repito pues el día cuando me dice de que hay que llevarle y este día pues les hemos traído una bendicióncita por aquí así es de que vamos a ver quién es el que el que en esta ocasión les ha enviado es este Francisco Flores Francisco Flores Francisco Flores me encomendó la misión Adrián que le trajera su bendición hoy no traje canasta hoy le traigo el dinero en efectivo ustedes saben cómo lo pueden mejor gastar aquí también le voy a entregar veinte cuarenta y diez son cincuenta dólares gracias le tiene que dar las gracias al camarada este Francisco la bendiga y la guardia de todo peligro Francisco Flores gracias Francisco Flores por estos cincuenta dólares que me mandan Dios los bendiga y Dios los va a bendecir y gracias a Tocho Morocho que los has traído Dios les bendiga que Dios los bendiga verdad y Dios los bendiga miren se llama Francisco Flores el que le ha enviado este dinero pero no creo que sea el ex presidente no se llama Francisco Flores también Francisco Flores ya se murió así dice señor no se va y otra gente tiene que estar ahí jajaja pero este señor se llama casualmente tiene el mismo nombre Francisco Flores así es de que mis amigos yo les agradezco mucho hoy no tengo canasta no tengo canasta hoy viene el dinero fíjese hoy les traigo el dinero sí canasta canasta no porque muchas veces muchas veces ustedes necesitan para una medicina o para trasladarse para un lugar a otro así es de que por eso es de que este día viene el dinero la canasta no así es de que si alguien le quisiera ayudar ahí está la cámara si alguien le quisiera ayudar que número de teléfono le pueden llamar pues fíjese el teléfono está arruñado al suyo bueno al suyo ya lo dijo el 7462 2028 ellos no tienen teléfono si pueden ver viven unas condiciones bastante paupérrimas pésimas y si alguien pues le quiere echar la mano el hermano este Daniel no puede escuchar ni ni oye ni habla también así es de que va entonces aquí estamos tenemos al padre a la madre y a adrián que es un ex atlacar también estuvo en el batallón atlacar verdad camarada si allá ha perdido la vista usted si por una esquirla si así es de que si alguien como él dice pues él no tiene teléfono no tiene nada si alguien quiere ayudarle solo es por medio del tocho morocho si usted le quiere mandar 25 50 pesos lo que quiera aquí está el tocho morocho yo se los traigo y hasta la cocina se los ha arruinado también imagínese pues así es de que ahí estamos 74 62 20 28 se le quieren ayudar nos vemos hasta una próxima adiós nos vemos nos vemos nos vemos y nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos y